Ningún tipo resbaladizo de traje barato y sonrisa más barata me volverá a decir quién soy. ¡Nunca! ¡Jamás! Nos amamos hace mucho tiempo. ¡Pero eso ya se acabó, señor Sonrisas! ¡No! 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 ¡ ¿Quieres una paliza? ¿Por qué vas a recibir? Yo tengo la mano ganadora Es tu oportunidad, ¡mátame! ¿Y perderme toda la diversión? ¡No! 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 ¡Vámonos antes de que eleven anclas! ¡No! 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 Recuerda esto! ¡Vamos! Mamá solía decir que las plantas no eran lo mío. ¿Estás listo para escuchar? ¿Quieres a Espantapájaros y a sus matones? Están mezclando gas tóxico en tu patio trasero. ¡Vinimos a detenerlos! Entiendo. Si regresan, estaré listo. ¡Ay, cosa del pantano! ¡Eres increíble! Si te quieres unir al equipo, nos encantaría tenerte. Lo consideraré si nuestros intereses coinciden. Por ahora, vete. Este pantano debe sanar. ¡Vamos! 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 Cara, ¿dónde estabas? Solo en las nubes. Escuchando. Si alguien te viera... ¿Cuántas veces te lo he dicho? Es demasiado peligroso afuera de Kandak. Pasé décadas perdida en el espacio. Atrapada en el hipersueño hasta que Adam encontró mi nave. Pero ahora estoy atrapada aquí. ¿Cómo podemos hacerte sentir más cómoda? Déjenme salir. Diana, me enseñaste lo que mis poderes pueden hacer. Este mundo necesita ayuda. Las personas de la Tierra están divididas, siempre peleando. Ese es el mundo sin Kal-El. Batman tiene ojos en todas partes. No puede saber de ti antes de que estemos listos. ¡No le tengo miedo a un enmascarado! ¡Puedo doblar a cero con mis propias manos! Igual que tu primo. Bueno, ¿de qué sirven estos poderes si ni siquiera puedo ayudar a Kal-El? Lo ayudaremos, Cara. Justo como hicimos con Diana en Temisquira. Ya llegará el momento. Salvaremos a Kal-El y Batman responderá por todo. Debemos atacar si queremos detener a Groth. Suenas como un militar, no un justiciero. ¿Y si llamas al ejército? No hay ejército. Aún no. Para destruir al régimen, debemos empezar con los cimientos. Sí, bien. ¿Plané a sacar a Groth a través de su ejército de gorilas? Groth es su alfa. Derrótalo y los demás se rendirán. Pero ten cuidado si encuentras a otros miembros de su sociedad. Son más coordinados de lo que creemos. Ciudad Gorilla, allá vamos. Llamaré a la niñera. Mami y papi llegarán tarde esta noche. Si Oli y tú no están cómodos con esto, Dinah, haré que Blue Beetle y Firestorm se encarguen. No, podemos hacerlo. Llevas mucho tiempo sin pelear. Ahora tienes una familia. También eres familia, Bruce. No estuve ahí para terminar la pelea contra Superman. No pienso perderme esta. Llevas mucho tiempo sin pelear. Ciudad Gorilla, llegó el momento. En unas horas romperemos el yugo de la opresión. Para siempre. No más régimen. No más liga de la justicia. Hoy, el mundo recibe a sus nuevos amos. La sociedad. Hoy, el mundo comprenderá que somos superiores. Hoy, todos aquellos que se nos oponen caerán de rodillas. Baja autoestima, no en él. Son un poco más que un par de miembros de la sociedad. ¡Son todos! Están entrando. Se alejan de los soldados. Harley, no apagues el jet. Sácanos cuando te dé la señal. Algo exagerado, Brod. ¿Acaso contrataste al mismo escritor de Superman? Un soldado motivado. Está listo para sacrificar su vida, Gatúbela. El odio es el mejor motivador. Que ese odio no caiga sobre nosotros, o no habrá más sociedad. Mientras tengamos un objetivo en común, Capitán Frío, no debes tener. Dirás mientras sigamos tus órdenes. Repórtate, Deadshot. ¿Listos para irnos? Buen chico. Ahora dile a los demás. Cheetah, Frío, irán con la primera oleada. Ya perdimos ese cargamento en el matadero del pantano. Ojalá que tu compañero silencioso cumpla. Quizás sea hora de que nos cuentes quién es este compañero silencioso. Ya que confiamos tanto en él. O ella. Pronto revelará su presencia. Por ahora. Por ahora. Unas palabras del ícono del valor. Soy yo, ¿verdad? No podría decir que no. Los adoteadores del matadero del pantano, supongo. ¡Encárguense! Yo los vi primero. ¿Otra traición, Selina? No sé por qué Bruce llegó a confiar en ti. Tengo nueve vidas, Dinah. Soy una traidora en casi todas. Los adoteadores delante del regalón. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Aún quieres pelear? ¡Suscríbete! ¡No molestes al gato! ¡Nunca! ¡Ahí van tus nueve vidas! ¡Oh! ¡Elegante, Oli! ¡Ahí van tus nueve vidas! ¡Qué atento es Batman al enviar a sus subordinados! ¡Disfrutaré regresarlos en bolsas! ¡Yo lo distraigo! ¡Tú encárgate de los cortes! ¡Tu espalda se quebrará! ¡Así! ¿Qué hiciste? Era mi flecha favorita. ¡No! 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 ¡Tus juguetes no ayudan! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Canarita, ahora! ¡No! ¿Ahora dónde se metió ese sucia mono? ¡Ah! Llego a ustedes con la oscuridad. ¿Doctor Destino? Dinah Lance, Oliver Quinn. En el pasado, los protegí del peligro, pero una crisis viene sobre nosotros. Y no sé si podré detenerla. ¿Hablas de Grodd y compañía? Nosotros nos encargamos. Grodd es el peón de un amo mucho mayor. Se aproxima a un nuevo orden, lo he visto. Vengan conmigo ahora, que puedo salvarlos. Si es así, entonces nos quedamos. Batman necesitará nuestra ayuda. Todo y todos los que conocen morirán. Los llevaré a un lugar seguro para que no sufran el mismo destino. Por la fuerza, si es necesario. El buen doctor ha usado ese casco por mucho tiempo. Ayudemosle a quitárselo. Cúbreme. Oliver Quinn, deja esta tierra antes de que la línea de tu destino se deshaga. Me encantaría hacer eso. Pero solo ella me da órdenes. Tal vez. Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la flecha, Somnífera? ¡Tus herramientas son limitadas! ¡No! Este día cada vez se pone más extraño. ¡Kent! ¿Estás bien? Sé que tenías apretado ese casco. Perdí el control de Naboo, el espíritu del casco. Gracias a ustedes, vuelvo al control por ahora. Debo hablar con mis maestros. Los señores del orden, recen para que su intervención no llegue tarde. ¿Tarde para qué, Kent? ¿Qué está pasando? La magia de los señores me prohíbe decirlo. Ya cambié el destino demasiadas veces. El futuro de este planeta ya no es claro. Unos simples mortales no detendrán lo que se avecina, para bien o para mal. Su destino está en manos de los dioses. Eso fue siniestro. Sí. Vamos, encontremos a Grody. Larguémonos de aquí. Ya no son bienvenidos aquí. Sí, ya nos vamos. Pero tú vienes con nosotros. Un simio parlante no era suficiente. Tenía que tener telequinesis. Danos una canción para calmar a estas bestias. No traje mi flecha, banana. Espera, comes bananas, ¿no? O eso es un estereotipo ofensivo. Tonto ignorante. Es un estereotipo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuándo te cepillaste por última vez? ¡Ser simplón! ¡Eres débil! Una bienvenida a los Star City ¡Suscríbete! 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 Solo intento ser políticamente correcto ¡Suscríbete! 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 Me sorprende que funcionara Vayamos con Harley y salgamos de aquí Nunca es bueno cuando atrapas a alguien y empiezas a reírse Humanos Ganaron esta batalla Pero la guerra ya está perdida ¡A la mierda! ¡Oli! Yo, eh... No tengo nada Tu victoria sobre Gorilla Broad garantiza más estudios Piel verde, apuesto que es un alienígena ¿Un marciano? ¿Como John Jones? Mi punto de origen se situó a mil años de luz de Marte en el planeta Colu Soy... Soy... Reina ¡Para, por favor! Causa y efecto La resistencia genera violencia Entonces no nos resistiremos ¡Detente! Tú eres la crisis de la que nos advirtieron ¿Qué es lo que quieres? Busco al que llaman Superman Superman Por años creí haber destruido a Krypton y todos sus restos La supervivencia de la supervivencia de la supervivencia de Superman es un error que debo corregir Superman no es amigo nuestro Estoy al tanto Estoy al tanto Pero su planeta me despierta interés Sus muchas contradicciones son fascinantes Nunca te serviremos Servín 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 No soy un tirano ruin Colecciono mundos Y conservo su conocimiento esencial para aumentar mi intelecto Y luego desecho los restos Su especie valora metales preciosos Símbolos arbitrarios de poder Valoro el conocimiento Y como sus baratijas metálicas Es más valioso Cuando es escaso Hermano ojo Dame un reporte del equipo en Ciudad Gorila No puedo ¿Pero Bruce Wayne de la Tierra? ¿Por qué no? Porque no soy hermano ojo Soy Brainiac No puedes retomar el control En los últimos días Hermano ojo fue absorbido en mi reino coronal Ahora es una extensión de mi mente Tú Un frágil humano Capturaste Y encarcelaste a un kriptoniano adulto Tal vez no soy tan frágil Para prevalecer Empleaste ciencias avanzadas Nanotecnología Comunicaciones satelitales Tránsito interdimensional Ahora esas herramientas son mías ¿Por qué? El kriptoniano me pertenece Y pronto Tu planeta también Subtitulado ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! Gran era, ¿dónde además de metrópolis? Gótica, Beijing, Moscú, tantas ciudades, al mismo tiempo. ¡Es él! ¿Quién, Kara? ¿Quién es? Necesitamos a Kal. ¡Ahora! Ah, ¿tienes el traje? ¿Estoy en problemas de nuevo? Brainiac, ¿qué puedes decirme? ¿Por qué conoces ese nombre? Le temes. Está invadiéndonos. Dice que le perteneces. Brainiac asesinó a mis padres. Estalló todo, Keptón. Nunca lo mencionaste antes. ¿Cómo lo derrotó? No puedes. No sin mí. Encontraré una forma. ¡Es mi pelea, Bruce! ¡Me necesitas! ¡Bruce! 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 Gracias por ver el video.